Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Plaza de Armas en una exposición que se ha puesto de cosas para bebés. Y este es el stand de la tienda Un Globo. La tienda está en la calle Regina número 1, detrás de la seta. Y son todos productos para niños, cosas nuevas, muy innovadoras. Y cuando quieran pueden visitar la tienda allí. Ya ven ustedes, muselinas que se llevan tantos, cucharitas nuevas, muchas bolsas de carritos especiales, las colonias, los portadocumentos para los niños para llevar todos sus papelitos de los médicos, las mochilas para la guardería y los colegios. En fin, ya están viendo los platos para que no se les resbale, tienen todo suelo de goma para que no se resbalen y algunos ventosas. Y las cucharas estas pequeñas que son cuando empiezan a comer que no se les vuelca la comida porque es lo mismo por un lado que por otro. Y nada, cuando quieran, pues eso, visiten. Está la tienda en la calle Regina número 1, justo detrás de la seta. Vale.